...de la televisión argentina y llegó el viernes. Prepárense para pasar una noche bomba. Con ustedes, ladies and gentlemen, La One Moria Kazan. Se llegue, mamacita. Bomba. Sal, mi sol. Se explotan el corazón. ¡Viva! ¡En vivo! ¡Eso! ¡Ay, quiero bailar, que es bien! ¡A mí me olvida! ¡Eso! ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Eh! ¡Hola, Alpillo! ¿Cómo están todos, amores de mi vida? ¡Muy bien! ¡Tenemos bien! Claudio Aldogime, Lucio, Lucas, El Pato, Juan, Coito. ¿Dónde está Coi? ¿Dónde está Coi? ¡Ah, Coi! ¡Ah, Coi! ¿Por qué le digo Coito? Porque para acordarme de Coi tenía que decir Coito. Coi, te quiero. Caro la niña, ¿no? Rubén, ¿cómo va? Sapo. ¡A toto! Bueno, es que hay un zoológico importante acá. ¡Raca, el sapo, el topo! ¡Y Renato, querido! ¡Renato, acá! ¿Cómo va el dire, querido? ¿Cómo estás, Renato? ¿Sabés, Renato, que estás súper sexy vos? ¡Viva, arriba! ¡Go! ¡Sí! No, no. Esa, no, es de los pelados que son regios. Por favor, no se pongan peluquines. Por favor, los hombres que son pelados, quédense pelados. No se preocupen, son re sexys. No se pongan peluquines que después tienen como olor a naftalina, a orina, a orina. Sí, sí, sí. A naftalina con mezcla de orina. Por favor, no, 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 no. Como Azorrino. Azorrino. Y arriba el musicalizador, querido, que lo tengo bien. Estás como amaestrado conmigo, recién lo conocemos. ¿Ese es el corcho? Sí. El corcho, ¿no? Hola, corcho, ¿cómo estás? A ver, poneme de vuelta la película. Bien, mi amor. Empezando el viernes para empezar el fin de semana con todo. Vengo de hacer rujadas, dale. Ahí va. Y volvemos a hacer el racataño y a movernos. Así comenzamos en vivo. ¡Eh! Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a mi programa. Moria es Moria. Bueno, ¿saben qué? Pusimos una nueva sección porque tengo muchos fans a los cuales agradezco. En realidad, yo paso a la categoría de fans, de querido Milo. Piñataro, mamma mía, ¿qué tal? Vamos. Paso a la categoría, porque son devotos. Más que, porque, por ejemplo, me ven, es como si me tocan bocina como si fuera el gauchito Gil. Tengo así. Después me traen flores, lloran como si fuera la difunta Correa. Me faltan que me traigan flores y botella. No sé, hay una cosa que trasciende lo psíquico. Entonces me imitan y yo me siento muy honrada. Jamás me ofendería. Al contrario, para mí es un placer, aunque hagan una caracterización que no sea buena, aunque, no sé, está todo bueno, porque es puro amor. Es bueno. Entonces inauguramos una nueva sección para mis fans y para toda la gente que gana tiempo, porque es creatividad también, haciéndome tiktokeando con Moria. Y esto hizo, y me lo mandó el doctor César Carosa, mi amigo que está veraneando en las costas esteñas, gordo. Enzo Doliri hizo esto en TikTok. Vamos a ver lo que hizo Enzo, por favor, señor director. A ver. A mí me quiso dar una cosa de reina y digo, ¿qué es esto? ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwiches cuadraditos así de mala calidad, donde el jamón no era jamón, era japaleta, todo berreta, todo berreta. ¡Qué bueno! Mi amor, es bastante más largo. Además, ¿cómo lo hacen perfecto el lipstick que se llama hacer el movimiento de la boca, de acuerdo a eso, que está bárbaro. Yo no te nombré Rubén hoy. Te nombré Rubén, ¿no? Sí, lo salgo. Porque fue el primer día de que te pregunté si te agarraron los testículos, quedó loco. Bueno, gente, empezamos con el resumor y hay en tiempo del pete goleso. Eso. Y para el pete goleso, lo tengo que tener al rata con sus piernitas colgando. A ver, por favor, rata. Rata y nunca. Ahí va el rata. Pico de rey. Escoria de la vida, adepesio, bailecho. Un ser elevado. Bueno, a todos mis amigos, a mi amiga dorada Cristina Maggi, a Alejandra Tarica, a Susana Freire, a todas las que me están... Susana Freire, no, Silvia Freire. A todas las que me están mirando. A Liliana Chely, la duendóloga que me miran todos los días. ¿Qué más? A todas, a todas las brujas, todo. Escuchame, este es el momento que me gusta mucho porque estoy mostrando la evolución del hombre. Estas son las caras que vienen ahora. Pete Brad, no more Pat Brad Pitt. Se fue, eso es Antiquité, Demodé. Estas son las caras que vienen ahora. Y un besito a Antonia, la mamá de el rata. El rata, ¿qué se llama? Esperá. Todavía no. No, no toquen. Todavía no. No, todavía no. Leonardo Comercio. Leonardo Comercio, dale, empieza música. Cuidado, cuidado que ya saben que hay a... Uy, 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 poética, poética por. Y ese guiño que hipnotiza, ¿no? Su guiño del destino que no se sabe a dónde nos lleva, pero... Uy, 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 se está... Rompe la pantalla literal. Tómetela. Se va. Bueno. Uy, qué me dejo. Ay, Antonia, qué bueno que me hiciste al rata para que me llene mi vida, que es maravillosa. Ay, yo pienso a la galmarina y te quiero, mi amor. Espérame con todos los cuartos con aire acondicionado. Porque ahora llego y hay un cuarto sin aire acondicionado y me voy. Y te quedás el fin de sin mí. Y te perdés un bocato de carne. Bueno, noticia número uno. Revisar el celular de tu pareja siempre trae problemas. Si no, pregúntele a Nicole Neumann, nuestra querida germana. ¿Qué pasó? A ver. Nicole había recibido un mensaje de un supuesto chat de su novio Manuel, donde estaba intentando tener un encuentro. Este es el chat que se filtró, que mostró ayer Coray Barbieri, donde Manu, urcera, estaba chateando con una chica de 29 años. como para encontrarse y tener, no sé, un encuentro fugaz. Este, querés ver. A ver qué dice. Yo voy para allá para Año Nuevo. Capaz nos podemos ver porque Navidad la paso en casa de mis viejos. Dale, sí. ¿Y venís a Sao o a Las Brutas? Ya hablé con la séptima para pedirle que la cierren. La séptima es un lugar. Sí, es un lugar. Claro. Dale, listo, avísame y coordinamos. Vas a tener a todo el mundo atrás tuyo. Eso le dice la chica. Pero bueno, en una de esas te podés escapar. Y el de Arlito. Ja, sí, pero es un ratito. Mirá, ellos están seguros, seguros que esto es del lado de Mika Álvarez, la ex de Manuel, que viene para poder perjudicar la pareja. Pero, pero por favor, esta pareja que recién está, está porque no nos dejan en paz. Igual a todos, a todos, cómo les gusta la cámara. Cómo les gusta que los sigan y los chat y los chotos y los chetos y los chutos. Y los tuyos los vio los nuestros, mi amor, cálmense. Bueno, serán solo rumores, pero la evidencia es bastante incriminante. Señor Urcera, hasta Icardi, que parece que tiene osmofobia, que es lo mismo que tengo yo, que es fobia a los olores, a los malos olores. Dijo, Manu, estás hasta las pelotas, estás hasta la llanta, porque el hombre corre, ¿no? Tiene un billete importante este pibe, ¿no? Ah, sí, sí. Y parece que viene, y para tener un auto y de carrera y todo, te cuesta un huevo y una llanta a la mitad del otro. Noticia número dos. No hay nada más lindo que la familia unida. No hay nada más lindo que la familia unida. Pero los Maradona de unido no tienen nada. ¿Saben por qué, señora, señora, mamito, mamita? ¿Por qué? Porque Kitty, la hermana del gran Diego Maradona, ¡Vate más, con Diego Maradona! ¡No hay nada más lindo que la familia unida! ¡Mamma mía, mamma mía! Habló sobre la Claudia, por favor. Por numeral, por favor. Yo me facía el app. A ver. Hay muchas mentiras de parte de ella. Dice que ella hizo cambiar eso, por eso no hizo quilombo. Escuchame, pero ella nunca le dijo a mi mamá lo de la droga de mi hermano. Que nosotros nos enteramos fue cuando él lo sacan de Franklin y ahí le dice el Marco Frenchi a mi mamá lo que estaba pasando. Mi mamá y mi papá jamás supieron. Hay un montón de cosas, como que él sabía del hijo, que ella le entregó una carta. Eso es mentira porque nosotros estábamos ahí. Hay muchas mentiras de parte de ella. No, es una sinvergüenza caradura. Como no está ni mi mamá, ni mi papá, ni Diego, pero nosotros tenemos memoria, porque en mi casa se hablaba de todo. Dice, nosotros tenemos memoria, pero ahora tiene a Moria. Moria está acá, Moria es Moria. Eso. Escúchenme, amores, no se pierdan más y no se peleen. ¿Cómo van a criticar a la Claudia con lo que le cuidó a Diego? Si no, ellas tenían explotando la muerte de Maradona desde el 94. No, basta. Gente, cálmense. Y si no, Claudia no le dé bola y que decí como Diego que la sigan mamando y chao más. Y ahora también una posibilidad de desahogarse, mamito, mamita. Miren. A ver. ¿Qué es eso? Pero mirá, ¿qué es eso? Muero. Párfaro. Salió una nueva muñeca con esta realidad virtual. Ahí vemos como la prueban en público. Se ve que a la muñeca le gusta el boyerismo. Pero por favor, ¿cómo calentás a una muñeca virtual? ¿Qué le voy a decir? Te voy a llenar el disco duro, le frotás el puerto de carga, te lo pido. Y ahora sí, señoras y señores. Vamos a... ¿A qué vamos, Marianita? Ah, directamente, ¿no hacemos la disco? Ah, ¿la hacemos de fuerza? Bueno, lo voy a recibir a Luisita Albinoni. Gente de mi vida, por favor. Luisa Albinoni, gozón. ¡Bienvenida, Luisa! Hoy en Moria es Moria, recibimos a la actriz, comediante, cantante y vedette, Luisa Albinoni. La que explotó siendo una fan fatal de Boca Juniors y nos hizo reír junto a los más grandes del humor argentino. De manera que se encuentran todos los martes. ¿Quién es? Ah, sí, no, no, martes. ¿O no? Sí. Ah, sí, el martes es nuestro día. Un artista con una voz única. Por el mar, remando junto a mí, mi barco de papel, te invito a compartir. Que encabezó las revistas más importantes del país. Un artista con un gran carisma. ¿Eso a qué hora fue, más o menos? Sí, ahora ha sido cuatro, cuatro y algo de la tarde. Y desde las cuatro y algo de la tarde hasta ahora, ¿qué hizo? ¡Comí! Y también la conocemos por esta frase emblemática. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Y que nos sigue deleitando con su garganta privilegiada. Y así fue que me dijo, no te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie. Recibimos con un fuerte aplauso a Luisa Albinoli. ¡Bienvenida, Luisa! ¡Qué lujo! ¡Aguante, aguante, 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 Luisa! ¡Qué placer, mi reina, estar acá! ¡Qué buena vida! ¡Qué maravilloso! ¡Qué resiliencia que tenés! ¡Qué buen momento que pasás! Ante todo, quiero agradecer a las autoridades de Telefe y a la gente de Masterchef por permitirte estar acá. La generosidad que tienen. Vamos a decirle gracias. Porque no es usual. Sería bueno que nos prestaramos un poco más. Pero bueno, no es usual. Pero en este caso les agradezco muchísimo porque sos una figura que me honra tenerte, me honra haberte invitado. Ah. ¿Sabés lo que te quiero? A mí me honra que me hayas invitado, realmente. Claro, porque además he tenido que ver, no he tenido que ver en tu carrera, pero fui a ver cuando te debutaste como vedette con la revista de Ugozofobich en el Tabariz. Estaba en un palco con la señora Telma Estefani que lamentablemente partió de un modo muy cruel. Y has tenido muchas cosas en la vida. Vamos a entrar, vamos a ahondar en el subterráneo, en las cosas subterráneas de la señora Albinoni que tiene mucha vida y tiene lo que yo admiro en las personas, que es la resiliencia. Que es hacerle frente a la adversidad siempre de una manera positiva. Así es. Lo cual no significa ser ni optimista ni negar la realidad. Significa ser una gladiadora, ir para adelante, pese a todo. Hay que estar... Crecer, crecer y crecer. Hay que estar en síncrono con el universo. Que el universo ni te bendice ni te castiga, pero tiene empatía por la gente que manda... O sea, por la frecuencia y por la vibra que le pongamos a las cosas. La gran lucha de tu vida fue por ser mamá, ¿verdad, mi amor? Sí, sí. Vos perdiste un hijo recién nacido a los 19 años y dos embarazos. Y dos embarazos. El último lo perdiste a los 52 años. ¿Y quién fue tu pareja por 10 años? Y parece que te pidió que hicieras una fertilización asistida, pero vos no podías por un problema de salud. A ver, ¿no sabía esta historia tuya? Sí, sí. Qué fuerte. Fue una lucha de siempre. Siempre quise ser mamá de esa casa. Y te emocionaste. Sí. Ay, mi amor. Vaya preparando tisú. Sí. Porque si lloras y querés llorar, llora. Sí. Hay que permitirse la lágrima. Absolutamente. Hay que permitirse todo, mi amor, porque forma parte de nuestro interior. Sí. ¿Qué te pasó con eso de ser mamá a los 19 años? Fue difícil. Fue muy difícil. No sé. Hay cosas que se van como... Se te va como... No olvidándose, sino como haciéndose una coraza en el dolor. ¿No es cierto? Pero no lo superás nunca. La muerte de un hijo no se supera. No es fácil. Porque lo ves, lo ves nacer y después, bueno, hay cosas que... Se te cruzan muchas cosas en la cabeza. Era muy jovencita, no sabía los problemas de salud que yo tenía con respecto a los embarazos, ni el tipo de sangre que tenía, que también tengo sangre negativa y es una complicación más para el bebé. Ahora ya no, porque me tendría que haber dedicado a buscar un marido negativo. Claro. Que ahí no hay ningún problema, pero la mamá por lo general puede rechazar el bebé. Y bueno, y después los otros embarazos que perdí y finalmente cuando termino, que yo sé que ya no podía ser mamá, ni podía ir a una fertilización asistida, porque no me lo permitía mi útero, ni como estaba físicamente, resolví lo de la adopción. Y mi pareja de 10 años no me acompañó. Tu pareja de 10 años no te acompañó. ¿Y por qué pensás que no te acompañó? No lo sentía. Creo que porque a veces el varón tiene ese orgullo de ser el padre, ser el que pone la semillita y toda esa historia. La semillita y todo, claro, quedó. Sí. Y de quedar relegado. Queda relegado. Y vos como mujer empoderada saliste. Y tu hija al principio, ¿la fuiste a buscar dónde? ¿La adoptaste dónde? Mirá, al principio me vendieron muchos peces de colores, Moria, muchas ilusiones. Armé muchos bolsitos con ropa para bebé. Siempre mi familia me acompañó muchísimo en todo eso. Después hasta me quisieron vender criaturas. ¿Dónde te quisieron vender? En Buenos Aires. Primero en Buenos Aires y después en las provincias también. Es lamentable. Sí, como tráfico. Existe el comercio de las criaturas. Y yo por el hecho de haber perdido un bebé, siempre tuve la... ¿Qué fue? Por eso me dediqué y hice toda la adopción absolutamente legal. Vos perdiste un bebé y pensás que tu hijo nunca murió y que tiene... Esa idea te queda siempre. Que fue que una idea que te lo robaron, te lo sacaron, lo traficaron. Y porque yo después no lo vi. Yo después no lo vi. De eso se encargó él, que era en ese momento mi pareja. Y eran otras formas de pensar, ¿no? No porque le puede hacer mal. Ahora ya esto ya pasó. ¿Viste? Y te quedaba todo a mí en la nebulosa. Y te quedaba esa sensación rara. Y cuando yo me pongo a hacer la adopción legal, ¿por qué era? Quería estar tranquila de que mi hija no se la habían sacado a nadie. Porque a mí me quedó esa sensación. Claro. A vos te quedó la sensación que te quitaron un hijo. Me quedó esa sensación, sí. Que te quitaron un hijo y como que lo podrías encontrar. Tendría en este momento cincuenta y tantos años. Y cincuenta, claro. Cincuenta años. Y suponte que tu hijo está. Sí. ¿Qué te parece que... Mirá si él siente como una vibración y algo energético que dice, uy, esta mujer que está hablando y a mí puede ser que yo tenga que ver con esta historia. Y ahora en una de esas se te aparece. Me agarró una cosa acá con lo que me estás diciendo. ¿Por qué no? Porque viste que están pasando, como estamos en una especie de... Yo desdramatizo la vida desde siempre, pero es una especie de apocalipsis nice. Sí. Lo que estamos atinando. Porque estamos en una guerra de bacterias donde nadamos en la incertidumbre. Con cosas que ni nos imaginábamos, las veíamos en la película. Entonces no sabemos, o sea, somos inconscientes de nuestra finitud y entonces tal vez cosas que antes no se dispararían nunca, ahora las tiene otro tipo de vulnerabilidad. Exacto. Y entonces se dispara. Y de pronto hay un señor de cincuenta años que no sabe de su vida. Y ahora en una de esas se está viendo y dice, guau, y si esta mujer es mi madre. Si esta mujer, suponte que en esa cámara de Claudio está, este chico era un hombre. Un varón. Un varón. Está diciendo, puede ser que sea mi madre. ¿Qué le dirías? Ay, es muy fuerte. Pero decile. Porque nada puede ser muy fuerte. Estás acompañada, estás acostumbrada a pasar cosas fuertes. Sí, sí. Que en una de esas lo conseguimos. ¿Qué le diría? Que me busque, que charlemos, que nos hagamos un ADN, que hagamos todo. Ojalá sería una bendición del cielo, pero me parece. Y formar una familia hermosa. Y incorporarla a mi familia como corresponde. Claro, como corresponde, como ya tenés tu familia formada. Sí, ya tengo mi nena, que es lo más lindo. Mirá cómo te emocionaste. Vos sabés que me da la impresión que lo vas a... No, no. Puede ser una cosa de buenos deseos, de mejorar tu vida, de que todo ese dolor que quedó ahí en quiste. Porque queda, queda tapado, pero no... Se pasan, pasan muchas cosas por arriba. De que pasa el tiempo y te parece raro. Los maquillamos. Mirá, acá estás con tu hija, que la vi muchas veces. Tiene una gran personalidad. La veía en el cantando cuando estabas con ella, que te acompañaba. Esta chiquita le costó aceptarte, ¿no? Mi amor. Y cuesta al principio por qué. ¿Qué pasa? Uno dice, voy a adoptar a una criatura. Uno adopta, pero la criatura también te adopta a vos, Moria. A veces puede pasar, tienen desconfianza, los chicos ya han sufrido. Y sí. Han pasado por muchos abandonos. Sí, totalmente. Y hay que estar preparado. Por eso yo digo... Ellos tienen un corazón especial y una coraza especial porque han atravesado tanto sufrimiento. Imagínate el abandono. Una madurez, Moria. Que te abandonen de bebé. Terrible. Ok. Es terrible. Ya es una carga emocional que la tenés que transitar y tenés... Tenemos un saludo de vero para la señora, ¿verdad? Ay, no. Sí, pero por supuesto, hay que mimarte a la albinón. Y a ver, por favor. Dale, dale. Hola, mamá. Este video es para mandarte un saludo a vos, a Moria, a Maxel del programa. Lo quiero mucho. Bueno, acá tenés... 16 años. 16, buenísima está, ¿eh? 16, buenísima está, ¿eh? Me amonísima está y tiene una personalidad fuerte. Me acuerdo como a Moria, es bravísima. Sí, sí, es muy fuerte. O sea, yo tengo una prima mía que ella adoptó un hijo con su marido y tuvieron mucho tiempo para conseguir la adopción y todo y tuvo que volver a... No pudieron aceptarse mutuamente. Bueno, yo cuando... ¿Cómo fue la no aceptación al principio? No, yo te cuento. Cuando a mí me llaman y le decretan el estado de abandono a la nena, yo ya era madrina de su hogar, hacía 7 años, y yo la recibí a ella con sus hermanitos de bebé sin saber que iba a ser mi hija. Cuando yo voy al hogar, tres ya se iban en adopción, ahora los jueces no separan a los hermanitos, por suerte, gracias a Dios. Y quedaba un hermanito y yo no lo quise dejar y me lo traje. No era un... Era un caso mucho más difícil porque todos tienen un desarrollo distinto los chicos. Obviamente. A veces no son los mismos papás, son las mismas mamás, a veces se dan situaciones distintas y traumas distintos que hay que curar, ¿no? Este, si se puede. Y yo quise traérmelo para no separarlo de su hermanita. El juez me dijo, es un caso más difícil, no importa. Pero ahí después eso no resultó. No resultó. Él no pudo... Ojo que ahora él me escribe y nos hablamos. Sí, sí, pero no resultó en el momento. No resulté en el momento. Y mi nena, que era la que me decía señora, porque nunca me dijo mamá de entrada. Esa es la que resultó. Es la que resultó y cada tanto dice... Y tenemos esta maravilla ahora ya. Esta maravilla de chica divina. Vamos a ir un poquito a Porcelio Olmedo. ¿Qué han significado en tu vida estas dos personas? Y bueno, te tengo que poner a vos también, Moria. Y yo soy Tutankamonia, estoy en la vida de todos. ¿Qué te parece? Y Tutankamonia, porque con el Porcelio Olmedo hicimos, qué sé yo, qué cantidad de películas. Vos me recibiste la primera película que la hice con vos y con el gordo en el año 78. Así no hay cama que aguante. Así no hay cama que aguante que la hicimos en una quinta en Ingeniero Mayweb. En Baires, en una quinta también en Ingeniero Mayweb. Así no hay cama que aguante que con Chico Novarro, Carlitos Rotundo. Sí, sí, Carlitos Rotundo, Patricia Adán. Ay, qué manera de reírnos. Elvia Evans, que en ese momento tenía otro apellido. Elvia Andrioli. Elvia Andrioli. Qué hermosa mujer que me venía a buscar. Yo en esa época vivía en Barrio Norte y ella me venía a buscar y nos íbamos de ahí a Baires y nos encantaba porque teníamos... En ese momento el gordo estaba haciendo una dieta con Cormillot y tenía una heladera con un candado. Obvio. Y además tenía, me acuerdo siempre, que a las 12 del mediodía tenía que comerse un palmito. Se ve que tenía una colación. Imagínate, un palmito a las 12 del mediodía porque ya venían con colaciones cada tres horas, cada dos horas. Lo tendría Cormillot, un amigo, le mandamos un beso. Yo lo conozco a Cormillot de esa época que lo tenía. Era constantemente al lado de él. Ahora, el que tenía un problemita con las jetas nuestras o por la mía, era el de... El sonidista, no, el iluminador. Perdón, porque cuando fuimos estaba blanca y yo tomaba sol. Sí. Me tenían que poner filtros. Dicen, Moria, no podés estar en una toma negra y en la otra blanca. Lo peor que le podés hacer a una gente que te pone la luz. Sí, exacto. Y yo más o menos entré en tu onda. Perdón, me ogué. Toma agua. Porque me acuerdo que en esa película yo no sabía que se filmaban unas escenas antes, del comienzo y del final. ¿Y te acordás que me corté el pelo y casi me mata Hugo? Claro, la continuidad no era lo nuestro. Parecíamos la película de la Coca-Sarley del genio de Armando Bo. Pero qué época maravilla, qué bien la pasábamos. No, qué bien la pasábamos. Los asados que hacíamos. ¿Te acordás? Ay, cómo no me voy a acordar, qué rico. Qué divino. Y era, la pasábamos divino. De esa época, Porcel, ¿qué te enamoró de Porcel? ¿Vos cuando entraste, a vos te mete Porcel en el medio o lo conoces estando ya en el medio? No, este... ¿No sos una acomodada de Porcel? ¿No te acostaste? ¿No hiciste Castín Sabana? No, sí, me acosté, pero no me acomodé antes. Me acosté después. ¿Y qué querés que te mire esta película? No, vale. Ahora, esto fue así. Yo estaba haciendo comedia musical con Pepito Cibrián. Y vino Huguito y Nico Carrera, Nicolás Carrera. Claro. Estaba haciendo así, aquí no podemos hacerlo. Y me llevaron a hacer las películas y esa fue la primera. Ahí lo conozco. Mirá vos. Ahí me acuerdo que jugabas al tenis vos, ¿no? Sí, qué mal. No, pero me acuerdo... Ni la raqueta. ¿La polleri con quién jugabas? ¿Con Patricia? Claro, estaba... Ah, y esas películas. ¿Qué manera de... Monilán. 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 Dios mío. Qué tú tan camorizada que estoy, chicos. Soy tan del siglo pasado. Y yo también, yo también. Búsquenme en Wikipedia. Moria es Moria. Dios mío, me impresiona. Y pásalo. Yo ya voy a cumplir 47 años de profesión. Y yo tengo más de 50. Y ahí vos uno, dos. Y yo... Bueno, vos sos más o menos como yo, así que... No, yo sí, más o menos. En esa época empezaba. Claro, y bueno. Más o menos. Qué impresionante. Impresionante. Pero bueno, Porcel, ahí te conoció. Ahí me conoció. ¿Cómo te levantó el gordo? ¿Cómo te sedujo? Un lindo verso, el negro lo ayudaba. ¿El negro lo ayudaba? El negro le hacía la pata, sí, sí, sí. Un lindo verso, y aparte sabía de pintura, de escultura. La verdad que sabía muy culto. Ah, sí, muy culto, un regio, de música, todo. Cantaba, me cantaba, hacía. Pero, por ejemplo, el primer día, ¿dónde te hizo el approach? ¿Dónde fue en esta película que hicimos juntas? ¿Dónde te levantó la primera vez que te dijo una conexión como para verte? Porque antes no había celulares, había teléfono de línea. Y me empezó a hablar, empezamos a ir a tomar cafecito. ¿Dónde tomaban los cafés? ¿En un departamento? Yo estaba... Esperá, que me tengo que remontar a los celtas. Ya ni me acuerdo. ¿Dónde tomabas café? ¿Te acordaste donde te acostaste? La primera vez que te acostaste con el gordo, ¿dónde fue? En un hotel. ¿En un hotel? ¿Cuando lo viste desnudo, qué te pasó? Nada. ¿Te gustó? No, nada, porque me entró por otro lado. Yo siempre fui muy urbana. ¿Y fue arriba tuyo, él? No. Claro. Al principio, no. Había que acostumbrarse. Pero pobre. Pero no divino que le levantaba la pancita para hacerle cosas. A mí me encantan los gordos. Sí, no, no, no. Aparte, estaba muy bien dotado, Moria. Por favor. Estaba bien dotado, mirá vos. O sea, que no le levantabas nada para encontrarle. No, le levantaba la panza y te llegaba. Dejala, dejala ahí. Dejala panza ahí, por favor. Contame la primera vez que te acostaste con el gordo. Por favor, te lo pido. Es que yo estoy muy grande, ya hay cosas aparte que no me acuerdo. No, no te acordás, pero no, no, quiero ver. Siempre fui muy elástica. Muy elástica, vos sí, de mucha apertura. Apertura. Ahora no, ahora me quiembro. Ahora me quiembro. Mirá vos sabía Rubén. Por favor, Rubén, que vos sos el hombre serio de acá. Escuchame una cosa. Fueron a un hotel. Sí. Contame la previa del hotel con el gordo, porque son hermosas las previas. ¿Qué hiciste? Fue, fuiste al baño, te pusiste un desavillé, o te pusiste en ropa interior, te pusiste en bolas. ¿Qué te fue? No, fue en bolas. En bolas directamente y lo esperabas en la cama. ¿Y qué le dijiste? Porque él cuando, ¿viste cuando hacía que entraba una...? No, en la cama me esperaba él. ¿En la cama te esperó él? Ahora me estoy acordando. O sea, primero, estamos acordando el momento en que Luisa se acuesta con el gordo. Sí. Con el señor con levadura. Ahora nos van a mandar el y nadie. ¿Por qué le decís gordo? ¿Y por qué era gordo, boluda? Sí, claro. Bueno, ¿cómo se lo conoce? Como el gordo por ser, no sé, el señor con levadura, cómo rompen las pelotas. No tiene derecho a amar y a ser amado. Pero, por favor. Además, el gordo por ser... La palabra gordo es casi... Yo te diría que es cariñoso. Absolutamente. Absolutamente. Escuchame, cuando las paquetas se quedan en las paquetas, todo el tiempo hablan de gorda. Ay, cierto. ¿Qué haces gorda? ¿Cómo te vas gorda? Gorda es un signo de la máxima tilinguería, de los tilingos, de los tilingos. ¿Qué haces gorda? ¿Qué haces gorda? ¿Por qué? ¿Qué haces gorda? ¿Qué da mal? Bueno, anyway, de cualquier manera, contame, hotel, llegan, gordo va al baño. ¿A ducharse o algo? ¿A higienizarse? Sí, sí, claro. Algo que se labre algo. Primero nos sentábamos, había como una especie de living seat o chiburri. ¿Qué hicieron? ¿Chiparon algo? ¿Pidieron? Claro. ¿Comieron algo? Porque el gordo se comió una pizza. ¿De acuerdo que le decía el hermano, Tito? Tito, otra vez una pizza. La pizza era esto. Yo lo he visto, ¿eh? No, ya está así. Era nena de pizza de grines. Se lo doblaba así, tipo sanguí, se la morfaba. Y no te acordás que López Cormillo le hizo a la guardia en el teatro. Estaba con vos. Porque se comía la pizza, la doblaba. Porque no bajaba, no bajaba. Tipo sanguí. Se iba a la clínica y tomaba el café con gelatina y dice, yo no bajo, no puedo bajar, claro. Pero si Cormillo, Cormillo, cuando yo empecé en el teatro con el gordo, Cormillo estaba al lado del gordo. Sí, le tuvo que poner una guardia. Y le tuvo que poner una guardia, le hacían como un seguimiento perimetral. No, en vez de perimetral, era perimetral al lado, no perimetral alejada. Exacto. Y heladera con gozo. Pero bueno, vamos a la primera noche de Luis Albinón y Jorge, por ser que Luis Albinón es una mujer. Después me vas a contar cuando te acostaste con Menem. No, y vos me vas a contar cómo es hacer el amor a esta edad. A esta edad, divino. Claro, porque te vi divina el otro día. Yo te cuento todo. Porque aquellos ya fuéramos buenas, jóvenes, muy lindas. No, 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 pero a mí me interesa, hoy no es hablar de mí, hoy es hablar de vos. Ah, no, pero ¿por qué? Tenemos que hablar de las dos. Porque la gente está harta de que, mi vida conozco todas, porque yo les conozco, conocen mi baño, mi vida hace 30 años, que hice el programa con mis dos maridos, uno que se estaba a pulir de mi vida y el otro que se murió. O sea, yo todo lo que es ahora evolucionó, ya lo hice. Todos los realistas ya lo hice, me conocen como si me hubieran parido. Y por eso amo a la Argentina, soy bien argentina, aguante Argentina. Bueno, escuchame una cosa, Reina, si amo a este país, si amo a ser argentina. Es el más lindo del mundo. Espérate, gordo, gordo, fuiste, estaba en la cama. ¿Vos qué le hiciste? Ya apareciste de... Yo ya salí, sí, guachaceta. Y le hiciste, dijiste, papito, algo, te lo pusiste arriba de él. Sí, inmediatamente. Inmediatamente. ¿Y él pudo? Sí. Mirá qué bien. Y resultó... Era muy gauchito. Gauchito, y vos ni hablar. Bueno, siempre. Fui muy joven. Eras la reina del folclore. Yo sí. ¿Viste? Parecía de circo. Era circense lo mío. Era circense lo tuyo. Bueno, buena noche maravillosa. La primera vez... Nos llevábamos muy bien y nos divertíamos muchísimo. Y se reían. Y después de esa primera vez, siguieron charlando. Y cada vez nos veíamos más seguido. Y más piel, se van conociendo más. Hasta que nos fuimos a vivir juntos. ¿Ah, se fueron a vivir juntos ustedes? Claro, sí. Nosotros fuimos a vivir juntos. Lo que pasa es que él tenía una organización de su vida hasta que yo... Porque tenía una mujer. Hasta que yo descubro que todavía estaba con la esposa. Porque yo tengo a la señora Carmen Barbieri. Sí. Que vino a mi casa cuando en esa época yo vivía ahí en Frenchville y en Gursi y no tenía teléfono. Sí. Carmen averigua mi dirección. Y viene a traerme... Tal vez se acuerda. Si me está mirando, te mando un beso, Carmela. Viene a traerme una carta. Porque yo me iba con el gordo a Los Ángeles a actuar para la colonia latina. Sí. Y él se iba con su mujer. Claro. Él se iba primero con Pepe Parada, la mujer del gordo, y el gordo iban para Los Ángeles. Y yo me iba con mi pareja de ese momento. Otro día con Carlos Sexton y nos iban a encontrar allá. Carlito. Carlito Sexton, divina persona. Cuando él también... Tengo tanto marido muerto que no me quiero ni acordar. Galvanini, te amo. Qué suerte que estés tan vivo. Ay. Bueno, por favor, te lo pido. Sí, vio soltera, casada, divorciada. Bueno, soy tután Camoria. Tengo muchos años, mi amor. Y mucha vida vivida, gracias a Dios. Y mucho abuelo. Y mucho mundo. Bueno, yo me iba y vino Carmen, furiosa, con una carta que se le va a mandar a García, Héctor Ricardo García. ¿Por qué? Y porque se había avivado de que el gordo se iba con la mujer y no la llevaba a ella o algo. Y estaban de novios o andaba con ella. No le había dicho. No le habrá dicho y se enteró y vino furiosa. Me dijo, voy a llevar esta carta a García. No sé si la habrá llevado, pero él sabía decirme la verdad. Moría vos, vas con el gordo. Yo sí, pero te juro que yo no sabía que él iba con la mujer. Claro. Yo sabía que él después estuvo con la mujer. Bueno, me dijo, si tú ves esto, ni... Y pepe parada, mudos. Pero nunca la vi a la mujer en el viaje. Cuando salíamos a pasear por Los Ángeles, el gordo estaba sin la mujer. Y vos, ¿cómo te enteraste que él tenía otra vida? Yo me entero. Yo ya estaba enganchada. Lo que pasa es que te acordás que se hacían muchos shows después de la revista. Obvio. Que se iba por ahí varios kilómetros. Pero obvio. Hacía presentaciones. Y ahí, ¿qué pasó? Claro, entonces él, muy inteligente. Yo era bastante pelotudita. Entonces, inocente de un montón de cosas. No, pero muchos tipos tenían doble vida. Sí, claro. En ese momento, casi todos los cómicos tenían dos vinas. Yo le conocía a todas las dos. Bueno. Cuando no a las tres. Me llevaban todo y yo como un señor con tetas. Es que él tenía armado como un fixture. Entonces, claro, el día de descanso, no sé qué le decía a la mujer y estaba conmigo los lunes. El día del descanso, los lunes. Los lunes. Otros días que tenía show, a veces venía, porque nosotros vivíamos dos, tres veces a la semana, estaba en casa. Claro. Hasta que yo descubro y me avivo, porque la que me aviva es la de Mauricio, la mamá de Jorjito. La mamá de Jorjito, la señora esta que falleció también, la señora tan divina. Que tenía una excelente relación yo con ella también. Y ella te llama por teléfono, te ubica. Claro, entonces yo después, yo ya estaba enganchada y un montón de cosas y bueno. Y la mujer, ninguna vez la mujer de él, que él siempre siguió con esa mujer, te llamó como para decirte algo. No, nunca. Y yo te digo una cosa, Maurya, yo durante 20 años jamás dije nada. Y eso que nos perseguían para descubrirnos. Ah, no, a minas con código. Jamás, jamás dije nada. Y la única vez que salí es cuando le dieron con un caño, después que él murió, que me dio mucha bronca. Porque es fácil hablar cuando las personas ya no están. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo salí con sexto muchos años y ocho años, cuatro años estuve con él y cuatro años vivía conmigo. Y yo creo que nunca le pregunté nada, pero yo creo que él seguía viviendo en cierto modo con su mujer y nunca lo supe. Sí, esas relaciones raras. Nunca lo vi y nunca me interesó. Claro. Por ejemplo, no sé si se iba al mundial con la mujer. Claro. Él sabía de mi vida, yo no sabía la de él, ni me interesó. Pero esos tipos en ese momento tenían una vida muy armada. Sí, la tenían armada. ¿Qué sé yo? Yo no sé, para mí seguía con la mujer, a mí nunca me molestó, nunca me interesó y nunca revivida. Me parece una humillación. ¿Vos revisaste alguna vez algún celular? No. Bueno, celular, el senador, alguna agenda o bolsillo o algo. No, 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 no. Me muero, qué humillación. No, no, no. Pero ni loca, que tengas lo que quieras fuera de casa, mi amor, me chupo un huevo. Yo acepté eso y me quedé tranquila con eso y listo. Sabía que tenía un hijo con Normi, sabía que tenía a su esposa y que... Y los que estaban tenían en ese momento, los tipos también... Y Olmedo, ¿en qué lo ayudaba? Ayudaron a salvar cosas para tu mamá, ¿no? Claro. Te traían cosas para ayudar en labiales de tu madre. Yo tenía muy mal a mi mamá en ese momento. Bueno, el negro Olmedo también me tenía... El negro Olmedo me tuvo a mí como una de sus grandes amigas, que muchas veces no se sabe, porque él decía que yo era un tipo con bigot, con tetas. Con tetas. O sea, era la única que llevaba con todos sus amigos. Nosotros terminamos de trabajar, el negro siempre fue un bombivant. O sea, le encantaba la buena vida. Y decía, hoy negra, me vamos a comer a tal lado. Y yo era la única mujer con un montón de amigos y me llevaba a conocer a distintos sitios. Y yo del negro conocí... O sea, un día estaba con una de sus chicas, una de sus mujeres, y otro día estaba con otra. Sí. Y a mí me llevaba a las dos. Y como esos, muchos. Sí. ¿Por qué? Yo eso lo viví con el gordo, que eran muy amigos, pero... Con el gordo. Bueno, bueno, ahora ya están y ya sabemos, porque lo han contado ellos mismos. Y lo han contado, pero en esa época que estaban... Pero ellos se cubrían mucho en muchas cosas y se respetaban. Se cubrían todo. En esa época no había buchones, no había chicas que iban a decir, me hice 200 millones de abortos para salir a la tele, o me acosté con 40 sin acostarse con 40 para salir a la tele, porque parece que el ser una señora con virtudes, como no ser una promiscuidad, parece que vende más la promiscuidad que no, como que te da un rango, bueno. Allá ellas, así estarán. Distinto. Pero bueno, otra cosa. Contame con Menem, porque a mí me habían dicho que Menem es como una ranita en la cama de tanto que se mueve y no te deja hacer nada. Pero no... Una ranita negra, sí. Yo con Menem no tuve relaciones. No tuve... Tengo una amiga que se acostó con él pensando que lo iba a matar y dice que le hizo hacer tanta cosa que la dejó muerta, no la dejó hacer nada y él era como un equilibrista, como una ranita aquí. Escuchame. Contame cuando te acostaste con Menem. No, no, que yo no me acosté con Carlos. ¿No? No, no. Pero te besaste, te franelé. Pero hubiera sido un desastre. Si él era un equilibrista y si era una contorsionista, nos matábamos. Sí, no solé. Pero contame, salieron un tiempito a franeliar, pero un besito, eso sí. Una gran amistad. ¿Amistad que te tocó una teta y eso? No, no. ¿Nada? No. Déjame de joder. No, de verdad te digo. ¿Nada? ¿No se dieron un beso? No, 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 no. Te cuento por qué. ¿Pero qué era? ¿Franela intelectual? No, no, no. Te cuento. Cuéntame, guapa. Dime, Luisa. Dime, dime. Mirá, mirá, mirá. Ese abrazo. A él le falta el estar en la saliva de los colmillos. ¿Sabés dónde es eso? No sé, pero él está chocho. Mirá cómo te chapa. ¿Cuándo? Escuchame, te tiene agarrada la teta mal. No, la teta es el hombro. Moria, ¿qué ves? Pero el otro brazo lo tiene abajo de la teta. Ah, no, yo no veo el otro brazo dónde está. No recuerdo tampoco. Ah, no, entonces lo tiene más abajo de la teta. Está agarrando la pussy. Qué asqueroso. Yo no puedo hablar con vos. Sí que podés, porque ¿dónde tiene? Que me diga el asistente de piso. Que me diga dónde tiene el brazo Menem. Escuchame. Que me diga Renato el de que me digan dónde tiene el otro brazo. No, no se ve. Muy bueno. Está ahí, Luisa. Está ahí el brazo, ahí abajo. Está al borde de la pussy. Él en ese momento. Basta, muy bien. Que diga la verdad, dicen los técnicos. Mirá. Escuchame. El topo, el corcho, el pato. En ese momento. El pato que fue secretario de deporte de él. No, porque... Patos, por favor, llamá por teléfono y decíle que cuente dónde te iban otras manos. No, no. En ese momento, él estaba engayolado. ¿En gallolado? En la quinta. Ah. Claro, y lo íbamos a visitar con Pepe Parada. Ah. Estaba recién separado de la Boloco. Esto nunca lo conté. Mirá vos, recién separado de la Boloco. Iba a tomar tecito yo con esto. Ah, mirá vos. Iba a tomar tecito. Y te llevaba... Bueno. Tecito con leche ibas a tomar. No, 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 no. Cortadito. Perdón, qué mal pensado. Tecito con leche es típico cosa de cuando uno está medio enfermito y medio... No, para nada. El té con leche me da hospital, a mí. No, pero yo no tomé el té con leche. No conocido... Inteligente al máximo. Escúchame, de ser un tipo que todo el día decía que era un monstruo, que era un mono, pasó a ser el... No, no, no. ¿Te acordás que decían que era el rubio de camel? Excelente. No. Perdón, yo estaba haciendo brujas, que sabés que brujas, sigo haciendo brujas después de 31 años. Sí, que te tengo que ir a ver de nuevo. Está espectacular. ¿Se puede creer? Bueno, escúchame, y él me llama por teléfono y dice, el señor Menem quiere hablar con usted. Me dice, Golguita, que en ese momento estaba de asistente, y me dice, Menem, yo quería que era una joda de Tinelli, viste que en esa época hacían jodas para... Sí, sí. Esto me lo quiero poner derecho. No, no, para el otro lado. Ahí está, claro. Ahí, ahí, abajo. Me vieron el monitor. Ahí está. Ahí está. Está torcido como la de Menem. A ver, ¿cómo se la acomodaste? Permiso. Es hiperlapso, es cierto. Mirá cómo la acomoda enseguida esta. Tengo una práctica para acomodar. La cortocionista de cuello. Bueno, bien me llaman. Dice, el señor Menem quiere hablar con usted. Sí. Digo, esta me está cargando. Siempre iba a verme cuando iba a La Rioja, en revista, todo, al astro, venía a ver revista. Él venía a la revista. A él le fascinaba, y salía con chica de la revista, y se la presentaba Sofovich. Gerardo. Bueno, sí. Sí, yo sí, sí. Yo sé todo, mi amor. Soy Tutankamoria. Bueno, Moraleja me llama por teléfono y dice, Morita querida, te quiero invitar a la quinta. Has sido tan graciosa, porque has dicho una cosa. Estoy eneciendo una nota tuya en la revista, gente querida, que has dicho de La Rúa lo que yo nunca pude decir, que es muy gracioso. Yo había dicho de La Rúa, con perdón del señor de La Rúa, que tengo el máximo respeto, que era medio como aburridón, como un balde de ribotir. Sí. Yo dije, para mí es un balde de ribotir, y él le causó tanta gracia a eso, porque me dijo que siempre él que habría querido decir eso y no lo pude decir. Entonces me invitó a la quinta y me dijo, tráete a todos los que quieras. Y fuimos todos y la pasamos divino. Y le encantaba la gente del medio, amaba el arte. Sí, amaba el medio. Decime cuántos son y qué quieren comer, le digo, por favor. Sí, así te recibía, maravilloso. Amorosos, todos, todos, encantadores y en una época hermosa y pasamos muy bien y era muy gentil con todo el mundo. Sí, muy gentil. Y muy amoroso y muy buena persona. Sí. Y te digo, querida mía, pelos, uñas y piel, además de acordarte el gordo la primera vez que te lo habrá reboleado al pelo y todo. Pero fuera de eso, ¿en qué pensás? ¿Sí? Yo sé en Kelat, que ahora también lanzó Kelat multivitamínico para el año que se viene y que tener las defensas bien altas. Kelat sí te ayuda para ese plus de energía que todos necesitamos. Hace años que lo empecé a tomar y me lo recomendó al médico porque con el estrés y los nervios, viste, que el pelo se estropea, la piel, la soña. Obvio. Y es maravilloso el Kelat. Yo también hace mucho que consumo todos los productos esos. El Kelat, el Kelat, y ahora está el multivitamínico con gusto, naranja. ¿Qué sabés lo que tiene de bueno eso? Que vos te lo tomás a la mañana si no te lo olvidás. No, no, no. No hay que olvidarse del Kelat porque es maravilloso. Kelat es lo primero que tomamos, con el pato lo tomamos. Claro, y además te aumentan las defensas. En este momento que necesitamos estar fuertes. Más que nunca, pelo, uña, piel y a la mañana después de estar a la noche con el patito nos tomamos un Kelat multivitaminizado y con Luisita también que la vamos a invitar. Voy a ver si consigo algún y me tomo el Kelat. Ay, algún amiguito de él. Bueno, por favor, nos vamos. ¿Sabés qué? Nos tenemos que desnudar ahora, Luisa. Te pasa. Yo un papelón, desnudate vos. No, ningún papelón. Vos sos una reina a la sobreexposición. Estamos sobreexpuestas. Y sí, mi amor, vamos a desnudarnos. Y bueno, yo te sigo, Moria. Vos bancame, vos bancame y yo te bancame. Corte, Moria es Moria, ni se les ocurra agarrar esa cosa que es el control, pero no va, no da. Ni se atrevan a agarrar el control. Ya volvemos, ¿eh? Quédense por ahí, Mor. 186 kilos, lo conoció el gordo. Qué barba. El día que le fueron a acostar, Luisita Albistoni. Yo me vengo acá, por favor, te lo pido. Qué transformación, ¿eh? Ay, mi amor adorada, querida mía. Ay, cierto, mi amor. Bueno, Luisa, contame, describime tu dormitorio. ¿Cómo es? Mi dormitorio es blanco, casi todo blanco, con beige y celeste. Qué bueno, celeste. Mirá, colores que se supone que son de los señores. Sí, pero me gusta pastel, así muy lindo. Está bien. Si fueras un animal, ¿qué te gustaría ser? ¿Un animal? Sí. Un gato. Ah, bueno. Un gato. Mira tú, los felinos tienen esa cosa fantástica. Sí. ¿Y qué color te define? Decime qué color te define mejor. El azul. ¿Por qué? No sé, es un color que me gusta, es profundo. Creo que tiene muchas gamas. ¿Qué juguete de tu infancia te hizo más ilusión? Más ilusión. Unas muñecas que me hacía mamá con unos trapitos y le pintaba la carita cuando eras chiquititas. ¿Y qué juguete de tu infancia te... no, ¿y qué color me dijiste qué color? Y ya estoy ready. A ver. Ahí va. Minuto y segundo, claro. ¿Cuánto? Un minuto, un minuto, un minuto y un segundito. Un minuto y un segundo. Tardé, mamá, o son tres cosas. No, pero mirá lo que somos. Espectacular. Valió la pena la espera, ¿eh? Ahí va. Rá, cátacá, cátacá, cátacá. Vamos, que es viernes. Eso, súper móvil, qué divino. Mirá, me tuve que poner la falda, me tuve que poner esto, me tuve que sacar la camisa, me tuve que poner esto, ¿eh? Qué bonito. ¿Quién se desviste? No, me he visto en un minuto y un segundo. Claro. En menos de 30 segundos me he visto. Y son años de revista. Pero años de revista y debuté sin saber que iba a re-debutar. O sea, eso fue el único sub que nunca tuve. Bueno, vamos al sobreexpuesto, querida Luisa Alminoni. A ver, la rata. ¿Qué? La rata. La mirá. Más expuesto. Este es el año en el Orojo Pochino del tigre, ¿no? El año pasado fue el de la rata, creo. El otro, no sé, le tengo que llamar a Ludovic. Este es el tigre, me encanta el tigre. Bueno, a ver qué dice el sobreexpuesto. A ver. Pregunta ratonea. Ratonera. A ver. Dime, guapa. ¿Te ratonea mirar a tu pareja teniendo sexo con otra persona? No. No, no. ¿Y que te miren a vos, te gustaría? Sí. ¿Hombre o mujer? Los dos. ¿Te gustaría tener un homo flirt? O sea, ¿te permitirías tener algo con una mujer? Mirá, yo creo que a esta edad ya puedo permitirme lo que sea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todavía no se dio, pero podría ser. Yo soy una persona muy abierta a todo. Y ya sé, mi amor. Equilibrista. Ya sé que tenés una destreza total y una elongación única y sos reabierta. Con esta apertura de la albinón y hasta hoy, gente, se nos admiró el programa. ¡Nos vamos, vamos! Mamito, mamita, los quiero. Buen fin de Ojito, Ojota, cómanse la boca. ¡Hasta el lunes! Sí, hoy es hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes, me olvido de los días. Hoy es viernes, sábado y domingo. Buen fin de amores. Cómanse la boca, Ojito, Ojota, cómanse la boca. ¡Nos vemos! ¡Gracias!